buenas buenas chicos cómo están hoy les traigo un episodio más de esta cuenta witty 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 fleshing que salió el evento de 72 horas y ha terminado el evento de carrera así ya me dieron la recompensa ahora vamos a reclamar y vamos a comentar más o menos qué es lo que hay y qué novedades se vienen sí bueno este es el evento de 72 horas que más realmente ya saben cómo funciona para los nuevos que no saben lo voy a explicar hay que juntar fichitas y desbloqueando estos estos nuevos estas cartitas están boca abajo pero prácticamente está programada por social points y te toca a un casi un 50% de avanzando el evento o si no faltando tres cartas dos o una si ésta se consigue en recaudando oro cultivando que es lo mejor jugando pvp y haciendo cruces cruces también es bueno pero tiene que sacar legendarios y para sacar legendarios cuesta mucho y es bastante gema si quieres adelantar entonces este es el reto de 72 horas está este monstruo nuevo que es el tomate que es un legendario de magia y lo encontré más o menos si lo quieren para la colección perfecto sí entonces vamos por la segunda parte de esto que está sacando social point que vendría a ser el reto tomatero que puedes votar tú eres favorito de esto todavía no se dice el reto tomatero empezará pronto recauda toda la comida que puedas para votar a tus héroes favoritos de la casa de oro urbano durante los donantes más destacados tendrán geniales recompensas al final del evento no se funcione el reto tomatero empezar por toda la unidad no se debe ser que activando el templo va juntando muchos tomates te pone una banderita y el que junto más tomates lo yo creo que hacer y van a regalar gemas como hicieron en el evento de guerras de alianzas pero no sé si será así porque capaz que algo medio truculento con social point como sacó retos 72 horas que ya saben que siempre hay que cultivar para sacar buenos ítems y no sé si también será este lo van a sacar casi faltando el último día de reto sí pero no sé cómo funcionará porque todavía no no viste ninguna información sobre y pasamos a lo siguiente que tendría a ser evento de parejas adorables esto es algo que mayormente es casi siempre sabemos que son por cruces y el evento este tendrá cuatro fases en la primera fase los cruces tardarán menos tiempo en completarse en la segunda fase este descuento se aplicará de explosiones en la tercera fase habrá siete combinaciones de cruces exclusivos una de esas una de ellas tendrá un nuevo monstruo como resultado o sea si son siete es una del mono que vemos acá que es este que es legendario de tierra pero no es un buen hito si colección yo lo recomiendo y nosotros los tengo acá en una imagen gracias a marcos que es el que publica las fotos te doy muchas gracias por informar de los cruces que vendrán y que lo voy a mostrar acá en el canal en el canal en el canal si exclusiva tendrá nuevos monstruos como resultado para financiar en la cuarta fase tú podrás cruzar un monstruo nuevo a noven el luis calibre frasera al último entonces serán siete pero yo tengo acá esto viene a hacer los cruces o por lo que se ve nada hacer un poquito de zoom para que vean otro line entonces acá tenemos uno dos tres cuatro cinco seis me parece que el número siete es totem si el número siete es totem entonces qué es lo que les recomiendo o sea acá se va a poder usar a galante y a violet por la cual si se va a poder usar galante a violet los cruces tendrán un 15% si no me equivoco tendrán un 15% espero que sea así es el punto si es así yo estoy puedo ir por estos dos y estos dos también me ponen en duda así vamos a hacer un análisis antes de elegir sin estos son eléctricos de que en estos monstruos yo no estoy diciendo por los monstruos acá éste se sacaron así de rellenar porque no entiendo de evolución está acá pero este tiene que tener un 50% de eclosión así que este este lo tiene que descartar y este puede ser si quiere entrenar un épico a 120 pero vamos a mirar esto estos dos son magia estos dos son truenos si este monstruo tiene endurecimiento versus este no lo tiene éste tiene un no quedó grupal y éste no lo tiene este monstruo es bueno hoy tiene un 75% de como de quitar energía y tiene varios bus que sirven para como por ejemplo tiene una resistencia congelar con a noqueo no sé si confusión y algo más a fuego si es que no me equivoco algún error capaz que me cometí que digo y otro que tiene un grupal si no me equivoco también qué se lo tira todos y no hacen daño o sea le deje de hacer reducción de daño al 100% o sea te pueden pegar y te van a hacer cero pero si te tiran efecto te van a pegar pero ya su pasiva no es buena si porque éste tiene resistencia confusión y éste tiene endurecimiento por la cual éste es mucho mejor si ya con la pasiva éste tiene noqueo tiene noqueo grupal tiene confusión grupal tiene reducción de daño individual y algo más y algo más bueno que le haya visto parece que tiene confusión grupal y algo más no no sé si no que no no que o no y tiene ceguera grupal de un 50% por la cual éste se hace bastante útil si éste podría ser bastante útil para molestar contra voltaic si ponerle por acá para ponerle un poquito de defensa y dejarlo éste contra voltaic porque éste va con runas los dos van con runas de velocidad y éste sería un poquito más contra voltaic que éste si éste dependiendo si lo ponen en modo defensa tendrían que tener suerte de que entre devoradoras es van los devoradoras pero es como que quita energía y puede ayudar sin entonces estoy yo indeciso por cuál puedo sacar para tenerlo aunque sea defensa en 115-120 para poder tenerlo y va a ayudar después con estos dos vamos a hacer un análisis de estos dos cuál tienen que ir este monstruo es lento este es muy rápido es como una onda crampus esta esta brujita los dos son de magia este tiene detención temporal como timere pero no da turno extra después las demás habilidades no valen nada solamente después tiene una equidad de precisión individual que puede llegar a hacer bien sí pero solamente tiene detención temporal y este monstruo tiene lo mismo que temer yo que tira refleja o sea tira espejito espejito por dos turnos a todo el equipo por dos turnos después tiene otro que hace un pacto como al enemigo les hago un 50% de de vida y el otro tiene un car con un escarabajo que parece que hace que no no le entren le peguen todas las habilidades me parece no no estoy muy seguro y estoy un poco en duda lo que pasa que bueno salió el reto de la carrera el monstruo que salió es bastante bueno porque tiene lo que hay varias cosas de defecto y podrían ser un poquito más útil que esto sin según sacó el tres cabezas yo creo que es un poquito más un poquito mejor que esto porque tiene noqueo de cero de reuso tiene tiene efectos que si entran pueden saltar turnos dependiendo de cómo juegan y reducción de daño y tiene endurecimiento esto no tiene endurecimiento este tiene como resistencia confusión y este todo lo que daño magia que le pegan de energía sea su pasiva son mala por en conclusión de lo que está acá este si sale tótem tampoco porque tótem es un bufeador que no no puede servir en magia no puedes hacer muchas cosas sí entonces esto van a ser los cruces que va a ser en la tercera fase yo creo que va a ser más o menos aproximado para el día miércoles yo creo que ahora se van a ser habilitados y no me equivoco para hacer para el día miércoles o jueves a más tardar van a estar estos cruces así que vayan dejando la huevera vacía para empezar a acusionar y conseguir estos monstruos bueno más o menos acá está el hecho el resumen vamos a reclamar la recompensa muchas gracias chicos se pasaron felicitaciones hemos hemos dado 17 vueltas a cabo le arren con tres estrellas sacamos apex y elementos y voy a ponerlo acá reclamar vamos a reclamar los y como como están yo voy a agarrar voy a poner acá un huevete y vamos a poner al capo serpiente donde está este y también voy a sacar no tengo muchas cosas acá tengo muchas cosas este no no voy a hacer más nada yo creo que acá voy a poner a al de tiniebl no voy a poner a nadie voy a dejar así por ahí me dio fichita entonces muy bien chicos los felicito por las carreras disculpen mi ausencia pero estoy muy muy a full con muchas cosas y no puedo no puedo con las cuentas de verdad yo allá con mi herencia se me está complicando así que la veo un poquito jodida entonces vamos a empezar un poquito con el capítulo estar un poquito informados de lo que se va a venir así que estén preparados así que estén preparados yo no voy a gastar creo que a ver no sé que hice acá a ver puse de 5 de 5 como millón bueno ya fie de oro ya saqué gemitas recuperé algo de lo que avance vamos a poner estas así entonces la idea de esto es cultivar estas y después resetearlo con la de 30 segundos para poder sacar muchas monedas entonces yo voy a reactivar vamos a esperar que pasen los segundos mientras sigo juntando un poquito de oro aquí me van dando más fichas yo creo que ahora con yo 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 creo que el tomate no va porque si quieren usarlo no 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 ya si tienen una galante viola es que es más seguro que lo van a tener porque para los cruces vayan por ellos vieron todas las fichas que me dio me dio muchísimas fichas por hacer eso entonces es cultivar esto vamos a hacer una prueba para que lo vean es cultivar esto y resetearlo resetearlo y va a dar muchas fichas yo por ahora voy a recibir bastante menos capaz que nivel 60 me da muchas fichas me va a dar menos si porque ya mi cuenta alta me está dando muy 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 poco porque supere el nivel 80 después del nivel 80 da menos y después no se desciende ver casi nada eh dale 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 avance 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 para que veamos cuantas fichitas nos da list ve me dan muchas fichas ustedes van a cultivar muchos más van a hacer ver más que esa cantidad eh vamos a sacar el reto de 72 horas y vamos a ver que es lo que es si ya explique lo que es entonces está es típico que no está singularis y está supertormato yo para mi punto de vista supertormato no sirve singularis mmm es un personaje medio raro si su habilidad buena que tiene es la de muerte muerte grupal por cuatro turnos en guerra lo he usado para contra voltaic y me ha funcionado bastante bien en defensa eh cuando estaba bufiada potenciada lo usaba y alguno me llevaba un voltaic o algún monstruo que que quedaba y le sacaban tres fichas pero que es lo que tiene este monstruo singularis que es muy bueno y que yo lo voy a sacar solamente para esta cuenta que no voy a ir por supertormato que singularis tiene eso de cuartos cuatro muertes y sirve para esto que es lo que sacaron ahora dónde está esto para matar estos monstruos sirve perfecto porque con te pones a a tú que te da mucha defensa o pones a brontes o alguien que tira mucho noqueo o que alguien resista de todos los ataques pasan cuatro turnos se muere y ganaste el evento si ganaste la guerra lo mismo pasa si quieres hacer algo bueno para la yo no juego mapa de aventuras pero si quieren jugar mapa de aventuras y hay monstruos que son difíciles de hacer con singularis lo pueden hacer porque no hay ningún monstruo que tenga resistencia a esa habilidad que no me acuerdo que es muerte no hay ninguno así que yo voy a mover un poquito de estas fichas a ver qué suerte me va sigamos a ver oh me doy el chanchito encima le dan chanchito eh danselos el chanchito recomiendo porque se llevan un chanchito gratis a ver a ver no singular yo quiero gemitas es lo bueno de esto que te dan bastante gemitas vamos singularis a ver a ver no runita si quiero singularis dale no seas malito social point démelo a la mitad del evento vamos al medio no comida no singularis singularis yo también no sé qué guerra ha tocado así que voy a ver qué es lo que hay para para poner descenso no sé qué guerra ha tocado para mi gusto chicos vayan por este no vayan por tomate porque no son buenas las habilidades si lo quieren tener en colección automático pueden conseguir los dos muy bien puede ser que lo consiga los dos en esta cuenta si es que me da la comidita tengo que ser un poquito activo con la comida y ver que pasaron 5 gemitas para empezar a recuperar que gasté 500 gemas casi casi 700 gemas no sé en qué gasté muchas gemitas ya se está moviendo menos hagamos dale 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 no vieron esto está programado así para que no lo saquen en la primera ronda hay un porcentaje muy bajo para poder sacarlo así que los que tienen suerte lo hacen yo no tengo suerte así que este va a ser el último movimiento a ver dale 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 que no creo vamos a girar este vamos gemitas quedan poquitos y yo creo que van a ser como varios cultivos y varios recoge y ya lo tengo al monstruito vamos a dejarlo ahí a la guerra vamos con la guerra la guerra de la guerra de las guerras revisamos las guerras oh ha tocado use trueno y planta tengo algo bueno acá tengo algo bueno que todavía no lo he probado así que no lo he probado y que idioma tengo español vamos para acá por el idioma vamos a subir a ver que tengo acá opa no tengo nada tengo que empezar a poner las habilidades vamos vamos descargas descargas estática provoca mucho daño perfecto perfecto yo ustedes se me van a decir de todo si yo le voy a poner estas runas por la energía solamente provoca bastante daño especial no esta no es turno extra eh vamos a ir subiendo vamos a ir subiendo vamos a poner el nombre vamos a poner yo le pongo yo le pongo yo siempre le digo voltique voltique capex voltique capex vale este provoca bastante daño al turno entre los enemigos ponlo por acá para que me da las habilidades de turno extra no quiero pagar gemas eh así que me las tiene que dar lo puse a 85 perfecto perfecto provoca bien ahí turno extra ya tenemos la legendaria de turno extra que venía muy 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 bien y voy a poder usar a garante en los cruces porque tengo varios ahí para poder usarla provoca bastante daño especial vamos a ponerlo por acá para que me de las otras habilidades tengo galante así que vamos a ver si podemos sacar algún cruce en esta cuenta ojalá capaz que me tiente y vaya por todo dice provoca bastante daño acá yo siempre pongo esta las individuales y la grupal de este lado descarga estática turno este turno este turno este vamos a ir subiendo y la ultima de 50 voltios perfecto perfecto ya tenemos las cuatro habilidades y la vamos a poner de defensa nivel 85 y le voy a poner las runitas las runitas le voy a poner las runitas le voy a poner dos de energía por qué motivo le voy a poner dos de energía porque no me va a dar los golpes para matar si no me da los golpes si tengo runas 6 ahí le puedo poner una y una pero como no tengo runas 6 voy a tener solamente runas 4 le voy a poner solamente dos runas de energía dos runas de energía en la diversidad para que no sea lentito listo nivel 85 un poco asalto turno extra turno extra turno extra turno extra listo vamos a poner las runitas 1 ven que solamente da 91 y es muy poco muy 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 poco y bueno hay 182 y una runa de velocidad para que no sea lento no me gusta pero lo hago solamente para poder aunque sea hacer algo y poder matar alguno si vamos a poner la defensa vamos a sacar otro pajarito vamos a sacar este pajarito me fue bastante útil el 85 y estamos a subirla me parece que la puedo subir si vamos a subir el 85 ya vamos a empezar a ahora con la comida que tenemos ahora 85 ahí se coloca mucho daño estoy dudando si si sacar este noqueo no el noqueo este me ayuda mucho y el veneno también tendría que sacar la la grupal la que da resistencia por ejemplo esta tendría que sacar la que da potencia pero no ayuda 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 no 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 voy a dejarla así a Sara listo entonces estamos no tengo ningún 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 ese bueno tengo que ya empezar a preocuparme por eso a ver si cambia 85 85 para que a veces a veces no actualiza hay que hacer esto hay que hacer esto salimos volvemos a entrar porque a veces queda no queda actualizado y queda con nivel un nivel menos de lo que lo alimentaron si si tienen que hacer esto vienen acá y lo ponen de vuelta para que no tengan problema listo ya tengo esto es 85 tengo más o menos la defensa a ver que salió a ver que salió parece que salió difícil este también este también 85 bueno acá el que tiene más velocidad y el que tiene de runa puede hacer algo si yo a ver como es el registro de ellos el registro opa están 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 un poquito activos sí es un poquito de pvp a probar este voltiqui cuánto dura cómo va voy a poner ahí papá sacamos esto vamos a pasar ahí ya tengo 2 3 motos 85 vamos cada vez nos vamos acercando a nivel 100 si hubiera estado un poquito más activo puede ser que haya llegado hasta nivel 100 y estos son 11 me da perdón 11.000 de comida vamos entonces vamos a tratar de bloquear a esto bien perfecto ahora bien entró en todo listo ahora vamos a hacer qué es lo que puedo hacer con voltaire descargas a ver si puedo llevarme alguno no creo que me lleve al allá arriba porque tiene vida si no me equivoco tiene mucha vida voy a jugar voy a jugármela con alguno con este este me voy a llevar qué bueno no sé tener pantalla acá en esto me voy a ayudar muchísimo en varias cosas hacer en supervivencia hacer varias varias varios movimientos que van a entrar para que no 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 como está en congelado voy a poder hacer otra así que como tengo al papa, al papilla como tengo al papa voy a hacer esto voy a pegarle un poquito al de arriba y con el papa vamos a curarnos todo dentro de todo voltaic tiene bastante energía 3-2-2, me ayuda bastante se murieron, con esto le damos el golpe no, con esto no, con esto lo mato se podría decir que es un voltaic tendría que subir el templo pero como está este evento de comida no puedo agarrar y poner las cosas no queda casi nada más, quedan las mazmorras podría ser este de mazmorras, ¿sabes cómo iría? yo creo que me voy a romper la cabeza vamos a intentar hacerlo, a ver el pajarito este y para terminar el capítulo son 3 son de metal, luz metal, metal si, yo creo que voy a jugar con esto no quedo le entra no le entra este, fallo bien muerte instantánea, bien tiene resistencia a muerte instantánea no tiene resistencia a la habilidad de singular así que con esto lo tiras y va muy muy muy, vamos a comprar la dieta enfiarnos tira una habilidad especial y mata a todos vale tira una habilidad especial y mata a todos por favor bien, me escucho, me escucho me escucho, me escucho, me escucho encima, es individual que onda porque es individual la habilidad miraron esa culada nooo yo creo que acá no voy a hacer nada me parece que me voy a ir para Disney fue un gusto tratar de jugar contra ellos porque estos son nivel 70 y estos al tener nivel 85 turno previo bien no me tienen habilidad especial porque pierdo bien bien inmuna ceguera, no se que oh, le saco el escudo le saco el noqueo inmuna ceguera noqueo no hace nada si, rabieta este pero no lo voy a matar no lo voy a matar así que yo creo que voy a tener que cancelar este pvp porque no lo voy a matar mira, no, no pego nada ah, saben que? voy a hacer esto porque no los voy a matar donde están, donde están ítems, ítems oh, tienen quemadura no, mire, no, mire a ver, veneno donde está el venenito este era provoca e invenena todo si oh me tienen bloqueado no, no, no ah, porque le tiré esa cosa no, perdí, perdí, perdí muchachos está fui fail no, con esto no puedo por eso es singular y no puedo matar esto imposible para mi imposible voy a agarrar y se va a salir de esto para que el capítulo se quiera me cago a palo con mi bebé es que pasa que esto es un nivel 70 y el otro son 75 75, si eh, bueno chicos me voy despidiendo de este capítulo eh y tratan de juntar bastante orito para poder sacar el máximo provecho de esto a ver, voy a hacer solamente porque me quede me quede a ver si me sale el chanchito o unas gemas vamos y terminando gemas, vieron ese es activo un tools ese es el tools de las gemas bueno me voy despidiendo chicos espero que les haya gustado el capítulo y muchas gracias a todos por por comentar ahí en los videos que he visto varios comentarios de los que subí recién y gracias por decirme que bajar un poquito la música para la voz que estén muy bien y hasta el nuevo chau chau